¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I'm finishing that fight, yeah, let's go on. Yeah, it's time we're gonna focus on. The night's good, no, no, I'm so sorry. I'm coming soon, no. I'm coming soon. I'm coming soon. I'll come soon. I'm coming soon. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh, oh! Yo no llego a mi pecado, no llego a mi vista Y yo no llego a mi vida Me llevo un país durante la vida Y yo llego a mi vida Yo llego a mi vida No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no.